¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Warhammer 40.000. En esta ocasión tenemos un enfrentamiento en la última fase de nuestra campaña en Vigilus a Blaze. Un enfrentamiento entre orcos y Dark Angels con 60 puntos o niveles de poder. Y en este escenario los orcs están en la última carrera por alcanzar el último bastión. Los Dark Angels han sido comisionados a defender hasta la muerte esta última línea de defensa. Vamos a ver a los Dark Angels que en esta ocasión los trae Javier. Tenemos una fuerza, como les comentaba, 1.350 puntos. El Warlord Trade is Brilliant Strategist y está precisamente en el Capitán. O mejor dicho, el Master. Viene equipado con un Jump Pack, un Power Fist y un Storm Shield. A un lado tenemos a un Capellán. Y tenemos en cuanto a opciones de infantería, tres escuadras de marinos tácticos. Cada una de estas escuadras tiene espada de poder, pistola de plasma y un Plasma Gun. Cinco muchachos en cada uno. Tenemos seis motocicletas de la Raven Wing con dos rifles de plasma. El líder de la escuadra tiene, por cierto, un Power Fist. Tenemos un Dreadnought equipado con Twin, Last Cannon y Lanza Misiles. Un Razorback sirve como transporte, posiblemente por una de las escuadras. Con Twin, Assault Cannon y además un Storm Volter. Atrás tenemos un Landspeeder equipado con Lanza Misiles también y un Heavy Volter. Y finalmente un Landspeeder Vengeance, también equipado con un Assault Cannon y el Azar. Es un cañones de plasma. Estamos hablando de un solo destacamento de batallón, suficiente para darles ocho puntos de mando. Vamos con los Orcs, que los estará jugando Dany en esta ocasión. Nuevamente estamos hablando de un destacamento de batallón. Al frente del ejército, el War Boss tiene el World of Trade de Might is Right. Y a su lado podemos ver un Proxy modificado de un Were Boy. El Were Boy, por cierto, tiene los poderes de Smite y Da Jump. Como soporte pesado, tenemos una escuadra de 10 lutas. Ellos proveerán los juegos artificiales y el ambiente en la fiesta. Con opciones de tropas tenemos 3 escuadras de boys. En esta ocasión son Shooter Boys. 2 escuadras de 10 y cada uno de estos chicos tiene un Big Shooter, más aparte un Knob con Power Claw. Y finalmente un escuadra un poco más grande. 20 muchachos con 2 Big Shooters y también un Knob con Power Claw. Estarán bien acompañados con algunos transportes que veremos en los instantes. También vienen acompañados de una escuadra de 9 Bikes, War Bikers. Hay un Knob al frente de esta escuadra, también con un Power Claw. Y podemos ver también un poco de apoyo con 3 Death Copters que tienen lanzamisiles. Ahí atrás podemos ver precisamente los transportes, son 2 Trucks. Vienen armados hasta los dientes con su Wrecking Ball y además un lanzamisiles, cada uno de ellos. Y finalmente un Battle Wagon que también tiene 4 Big Shooters. Tiene las Tenazas que están colgando en el lado derecho y además un Kill la Cannon. De acuerdo al escenario, los Orcs tendrán el segundo turno. Es decir, los Dark Angels tienen el primer turno. A menos claro de que los Orcs robarán iniciativa. Vamos a ver por cierto el escenario. Podemos ver la mesa con el Bunker bastante definido. Y el resto son ruinas. Parte de Vigilus que ha sido atacada una y otra vez por las fuerzas de los Orcs. Y las fuerzas del Imperio han logrado replegarse hasta esta posición donde estarán los Dark Angels. En la otra parte de la mesa tenemos el despliegue de los Orcs. Los cuales estarán a 24 pulgadas de distancia en su posición de inicio de las líneas de defensa de los Dark Angels. Al final del juego, que sería el turno 5, aquel que controla el Bunker será el ganador. No hay puntos ni nada, es un escenario narrativo. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver el despliegue de ambos ejércitos. Los primeros en desplegar son los Dark Angels. Vamos a ver las posiciones de los Orcs. Los camiones, uno de ellos, el del flanco izquierdo con el Weird Boy, están a un lado de las motocicletas y el otro está en el otro flanco, que también tiene su pasajero especial, que es el War Boss. Cada uno de esos camiones tiene una escuadra de 10. Los lutas arriba del edificio, ahí están precisamente las escuadras que están a bordo. En el centro está el Battle Wagon, que es el que viene cargando a 20 muchachos. Los Death Copters están en reservas. Y aquí están las posiciones de los Dark Angels. Tenemos la escuadra táctica en ese Bunker. Atrás está precisamente el Landspeeder Vengeance, el Landspeeder también con lanzamisiles. Y ahí está el Razorback. Está vacío. Adelante del Razorback están los dos líderes, el Capillán y el Master. Una escuadra táctica arriba del Bunker. Otra escuadra táctica, las motocicletas en el flanco y el Dreadnought atrás en la línea de defensa. No hay nada en reservas para los Dark Angels. Así es que vamos a ver si hay robo de iniciativa por parte de los Orcs. Lamentablemente no. El turno inicial lo tienen los Dark Angels. Y desde donde están no hay mucho que hacerle. No hay movimientos. De hecho, en este inicio el Chaplain es el primero en activarse utilizando el Catequism of Fire, que es su letanía, para darle un más uno a herir a ese Razorback. La tirada es exitosa. Desde donde está el Razorback dispara contra el Battle Wagon, su Assault Cannon. Aquí están las tiradas. Gracias al Master puede repetir los fallos de Impactar, logrando un impacto más. Y esas son las tiradas que podrán, en dado caso, causar daños. Cinco y seis, eso es lo que están buscando. Lamentablemente, solamente tres alcanzan a penetrar al blindaje y recibe precisamente tres daños ese Battle Wagon. A continuación, el Heavy Volter de ese Landspeeder dispara contra las motocicletas. Lamentablemente no causa ningún daño. Los lanzamisiles van contra este camión en donde va el Warbus. Son dos impactos de misiles, los cuales nada más uno de ellos impacta. El daño termina dejando ese camión con cuatro puntos de vida nada más. No logró ya ni disminuir ese daño. A continuación, Landspeeder Vengeance dispara contra ese mismo camión con sus cañones de plasma. Y los decide sobrecargar Javier. Lo cual implica que los Unos son muy peligrosos. Y en su tirada para Impactar consigue dos Unos. Que afortunadamente puede repetir gracias al Master. Aquí están las tiradas ya finales causando nada más. Posiblemente tres heridas. Aquí están las tiradas de salvación. No hay salvación alcanzada. Vamos a ver si Danny logra disminuir ese daño a un solo daño por cada uno de sus impactos. Lo cual estaría excelente. Y necesita seises. Y lamentablemente no consigue ningún seis. Así es que el camión es destruido. ¿No hay explosión? No, no hay explosión. Es nada más un vehículo destruido. Y viene al desembarque con sus tiradas para ver si hay alguna baja. Afortunadamente para Danny ningún orco pierde la vida en el desembarque. Y ahí están todos los muchachos junto con el War Boss. Un poco confundidos en sus pieles verdes. Afortunadamente saben a qué dirección correr. Y es precisamente hacia donde vienen los disparos. El Assault Cannon viene después disparando contra las motocicletas. El impacto causa nada más una sola herida en uno de los chicos bikers que vienen hasta atrás. Esa escuadra táctica es la única que tiene también distancia a las motocicletas. Sus disparos terminan matando a ese motociclista. Nada más es todo el daño. A continuación el Dreadnought dispara desde atrás. Sus dos Laskanons contra el Battle Wagon. Utilizando Wisdom of the Ancients. Que le permite repetir los fallos e impactar del Dreadnought. Nada más. Bueno, de hecho ya repitiendo los fallos. Los dos impactos pegan. Para herir tenemos un uno. No, tenemos un par de dos. Esas es que no hay daño. No pasa nada. Los misiles también van a disparar. Pero el blanco elegido era precisamente el camión. Que está a un lado de las motocicletas. Donde viene el War Boy. Aquí están las tiradas para impactar. Los dos son exitosas. Un cinco y un cuatro. Perfecto. Para herir tenemos lamentablemente un uno y un dos. Y declaramos oficialmente a ese Dreadnought un verdadero fracaso. Con eso Javier está cerrando su turno de Dark Angels. Vamos a pasar con los Orcs. Esto va cero a cero naturalmente. Habrá puntos hasta el turno cinco. En la fase de movimiento. Todo el ejército de los Orcs se mueve adelante. Excepto en los lutas. Las motocicletas se mueven toda su distancia. Estos chicos son por cierto Evil Sons. Así es que tienen unas pulgadas adicionales. Como Speed Freaks. Los vehículos también se mueven normal. Sin ningún problema. También los boys no corren. El War Boss por su parte tampoco corre. Y los lutas como les comentaba. Se van a quedar quietecitos desde ahí atrás disparando. Llegan también por cierto los Death Coptas. En escenario narrativo. Están llegando justo por detrás del Dreadnought. A más de nueve pulgadas de distancia. Esos boys son los primeros a disparar con sus Shooters. Contra el Lance Feeder. Aquí están las tiradas logradas para impactar. Y ya con el Taka Taka Taka. Son cinco salvaciones. De las cuales pasamos cuatro. Nada más. Un solo daño en escenas de Lance Feeder de los Dark Angels. A continuación las motocicletas disparan. Contra las motocicletas de la Raven Wing. Los disparos masivos. También con la regla de Taka Taka Taka. Terminan matando nada más a dos motocicletas. Pero esto no se ha acabado. Danny tiene obsesión por esas motocicletas. Los que van a bordo de ese camión disparan sus Shooters. Contra esta escuadra de motocicletas. Causando una sola herida contra el chico que está hasta adelante. Que por cierto no es el líder. El Battle Wagon es el que sí termina ejecutando a todas las demás motocicletas. Excepto a una sola que sobrevive. El War Boss dispara contra esa escuadra táctica. Matando nada más a uno de esos muchachos. Y finalmente el cañón de arriba del Battle Wagon. Que por cierto disparó un poquito antes. Terminó detonando a ese Landspeeder. La explosión causó daños a la escuadra táctica. Y también el Landspeeder Vengeance se llevó su muy buen impacto por la explosión. Un muy buen combo. Un muy buen cañonazo. Exitoso. El resto de las armas por cierto de ese Battle Wagon. Terminan disparando a la escuadra táctica. Que está justo al frente. Matando a cuatro de ellos. Y desde arriba el apoyo también de los Lutas. Que disparan dos golpes de Death Dungs. Cada uno de ellos. Con la regla de Mordaka. Se concentran en el Dreadnought que está hasta atrás. El número de impactos finalmente exitosos. Termina ejecutando al Dreadnought. Causándole me parece que diez heridas a final de cuentas. Causados por cinco salvaciones. Que luego lograron salvar los Dark Angels. En distancia de asalto las motocicletas llegan. Lamentablemente el camión no alcanza a llegar. Y el Battle Wagon también intentó lo suyo. Y alcanzó a llegar con un 12. A donde están precisamente esos dos marinos sobrevivientes. Resolviendo los combates. Ese marino y esa motocicleta se dan de golpes. Ninguno de los dos se causa heridas. Este grupo de cuatro motocicletas ataca al capitán. Causándole tres heridas. Y el Knob alcanza con su power claw al Razorback. Dejándolo con un solo punto de vida. El capellán fue herido con dos puntos de daño. Y contraataca sin causar heridas. El capitán o el máster por así decirlo. Es el que sí termina matando a tres motocicletas en esos choques. El Battle Wagon logra con sus tenazas triturar al sargento de la escuadra. Después de ver también en los ataques. Logrado matar a otro marino. Esa escuadra táctica está completamente barrida. Una muy buena ronda de combate para los Orcs. En moral están bien esos muchachos. El que sí falla lamentablemente es el sargento de esa escuadra táctica. En cambio las motocicletas de la Ravenwing no tienen ningún problema. Vamos al turno dos de los Dark Angels. La situación está agobiante para estas fuerzas del Imperium. Y pues algunas unidades han decidido quedarse donde están para enfrentar al enemigo. Pero no todos. Algunas de las piezas Javier las tiene con ciertas metas personales. Y eso implica enfrentar a los helicópteros. A los helicópteros. El Landspeeder Vengeance se queda donde está. El Razorback se repliega. La motocicleta de la Ravenwing sobreviviente tiene un objetivo muy claro. Y es ir tras esos helicópteros. Por cierto. El capellán utiliza Catechism of Fire en esta ocasión. Con el Landspeeder Vengeance. La tirada es lamentablemente fallada. Pero Javi decide utilizar una repetición de ese dado. Gastando un punto de mando. Logrando un 6 para poder tener efecto en esa tirada. Desde ahí la escuadra táctica dispara contra aquellos chicos. Contra las Devcoptas. Fallando dos de sus tiradas nada más. Aquí están las tiradas para herir. Nada más uno de ellos produce daño. La doctrina táctica está activa en este turno. Tiradas para herir. Dos de ellos son daños que se aplican directo a uno de los Devcoptas. Es que no logró por cierto salvar esas heridas. El Ravenwing sobreviviente causa una herida adicional a ese mismo helicóptero. El Landspeeder Vengeance a continuación dispara su Assault Cannon. Contra el Battle Wagon. Las tiradas nada más. Un solo impacto alcanza a pegar. Puede repetir los unos por cierto. Termina causando tres heridas al final. Y nada más una herida al Battle Wagon. O una posible herida en dado caso. La tirada de salvación del Battle Wagon. Es de 5 para arriba. Y precisamente con un 5. Danny consigue salvar a su Battle Wagon de sufrir daño. A continuación los caños de plasma son dirigidos hacia las motocicletas. Y termina barriendo a la escuadra. Danny intentó sus salvaciones. ¿Por qué no? Pero no consiguió salvar cuatro de esos que fueron suficientes para eliminarlos. El Razorback a continuación concentra todo su fuego de sus Assault Cannons en el Battle Wagon. Que son las tiradas repetidas incluso los unos. Gracias al Master. Y las tiradas a continuación para herir. Que son 5 y 6. Lamentablemente no son muchas. Pero Danny aún así intenta sus salvaciones. Consiguiendo algunas de ellas. Pero si algunos daños logran finalmente penetrar el blindaje. Se va ya con 6 puntos de daño. 3 adicionales en este turno. Eso le lleva 10 puntos de vida nada más. El Capellán por cierto sobrecalienta su pistola de plasma. Y la dispara contra ese motociclista. La tirada para herir y pegar son exitosas. Lamentablemente no consigue Danny salvar a la motocicleta. Un Warbiker menos en esa escuadra. Que era de 5. Ya nada más quedarán 4 vivos todavía. Sin nada más que disparar. Precisamente vamos a pasar a la fase de combate. No hay cargas adicionales. El primero en activarse es el Capellán. Que concentra sus ataques en la escuadra de motocicletas. Lamentablemente el Capellán no tiene mucha puntería. La única herida que hace es logrado salvar por Danny. A continuación el Master. Concentra sus ataques también en la misma escuadra de motocicletas. Tenemos 3 impactos que son exitosos. Tiras para herir son de 2 para arriba. 3 de ellos también son exitosos. Javier utiliza un punto de mando para repetir esa tirada herir fallada. Y es exitosa también. 4 salvaciones que intentarán las motocicletas. Es nada más. Una de ellas es salvada con un 6. Así es que son 3 motocicletas las que terminan muriendo. Quedando vivo nada más el líder de la escuadra con su Power Clock. Que a continuación se activa atacando al Capitán. Será suficiente. Aquí están sus ataques precisamente. Son 3 impactos. Repitiendo uno también por un punto de mando. Son 4 impactos que Javier necesita salvar. Con 3 para arriba por el Storm Shield. Serán suficientes para salvarlo. Y consigue 3 salvaciones. Falla 1. Y con eso es suficiente para hacerle los 2 daños que le quedaban al Master. El Master cae por eso. Con eso están cerrando su turno los Dark Angels. Este turno 2. Vamos a pasar al turno 2 de los Orcs. Bajas considerables que han sufrido. Pero aún así los Orcs tienen mucho que dar todavía en esta batalla. Examinando el campo de batalla. Tenemos una escuadra de boys que viene un poco rezagada junto con el War Boss. Tenemos un Battle Wagon todavía cargado con 20 muchachos. A un costado del Capellán. Y también tenemos a un motociclista al ojo que todavía está vivo por ahí en ese campo de batalla. Dos unidades atrás. Todavía un camión cargado también de boys. Y un War Boy. Fase de movimiento. Esa escuadra de boys corre. Y con cierta confianza porque viene acompañada de unos War Boss. El Battle Wagon desembarca a sus 20 boys. Que se mueven sus respectivos movimientos para alcanzar a los vehículos. El War Biker no hace movimiento. Se queda donde está el camión. Desembarca a esos boys y al War Boy. Que van a ir a cazar una motocicleta. Y después de eso se mueve. Para intentar unirse también a la zona de combate. A la zona central. Los Lutas como siempre permanecen donde están. Justo atrás en el calor de la batalla. Pase psíquica. El War Boy activa Smite contra esa escuadra. Que es la más cercana. Termina haciendo dos heridas mortales. Lo cual es suficiente para matar a dos chicos. Quedan tres vivos en ese bunker. Esa escuadra de boys concentra su fuego en la motocicleta. Lamentablemente nada más causan una herida. Ese Ravenwing. Ese chico líder de la escuadra. Es muy suertudo. El camión dispara su lanzamisiles contra el Razorback. Lamentablemente no pega. Todas las armas de los Shoot-Up Boys que están acá. Concentran su fuego en el Landspeeder Vengeance. Lo dejan con dos puntos de vida. El War Boss incluso también desde atrás dispara. Y una bala suertuda termina destruyendo a ese Razorback. Que nada más le quedaba un punto de vida. El cañón del Battle Wagon dispara contra el Landspeeder Vengeance. Logrando dos salvaciones de seis. Ese Landspeeder cancelando así los daños que pudo haber recibido. Los Lutas se activan con la estratagema de Mordaka. Disparando 20 impactos nuevamente contra esos chicos. Y dividiendo su fuego también. La mitad estarán disparándole a la motocicleta. Lamentablemente no es suficiente para matar a toda la escuadra. Pero sí para matar a la motocicleta sobreviviente. Queda un solo marino arriba de ese búnker. El cual es designado como objetivo en la distancia de asalto. Que dan estos vehículos contra el búnker. De hecho la motocicleta sigue atorada en combate. Y todos estos Shoot-Up Boys deciden asaltar al Landspeeder Vengeance. Después de resolver los combates. Los Shoot-Up Boys naturalmente. De hecho el Nob es el que termina destruyendo al Landspeeder Vengeance. Los ataques al búnker sacuden la construcción. Y terminan matando al último de los marinos. El búnker por cierto queda ya nada más con nueve puntos de resistencia. El War Boss que se unió a hacer combate con la motocicleta. Termina matando al capellán. Y de esta forma la mesa queda vacía. Para ser dominada por los Orcs con su victoria. Sin duda alguna los Dark Angels tuvieron sus buenos momentos en este enfrentamiento. Pero fueron los Orcs los que terminaron dominando con la fuerza de sus armas y la fuerza de sus puños. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.